¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Z! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! 6 segundos, 1 más ¡Wow! ¡Oh, my goodness! ¡Wow! ¡Let's hear from Pablo Rosa! ¡No! ¡Sí, muy consistente realmente el juego de la brasilera! ¡Oh, my goodness! 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 They're going to be so precise Let's go over the 70.2, round number one ¡Sam Cruz, the 73, 17! ¡Corota! 73.17 amplía su puntuaje y se preparará Puerto Rico Morales Puerto Rico Puerto Rico Yeah There's a 50-50 And the other foot there Back to back You get too much of that one All right Four slides Down around there Ten seconds to go Morales Cinco segundos La segunda pasada Puerto Rico There you go Nice job Now you need to be A little competitive Around that first Give it to the judge The judge has put only Five kids paid out here Take a look At the replays here Got a couple flips The judge would like to see You take chances And when any time you flip Your board You take your chances And that's going to be How confident you're skating 37-2-0 Round number two Survey set 38-36 38-36 One second The second La segunda línea La corto-requena Se prepara Un igual Y la corto-requena Ha Un igual Y la corto-requena Se prepara Y la corto-requena Y la corto-requena ¡Gracias! y se ponen en el segundo line y se ponen el chiste de fondo Juliana González termina su pasada la un guarda del maestro ia aún volcó se ponen un pedazo cú en río cú en ruido número uno número 9 número 14 número 4 45.6, pasa a la cuarta posición, Rodaya recupera varias posiciones en esta última pasada y su segunda línea se prepara ahora a la canadiense, Samantha Cicruz. Rodina, arranca Samantha Cicruz. Rodina, arranca unaera. Rodina, arranca una mezcla. ¡Gracias! Rápido, arrancamos la vuelta. ¡Suscríbete al canal! 10 segundos 17.41 en la primera 20.91 20.91 20.91 20.91 20.91 20.91 20.91 20.91 ¡Aplausos! La segunda pasada la Argentina Todavía tiene la propunidad de los single tricks Momento ahora para Camil Alvaro de Colombia 20 años, si va a ir al grupo Se prepara desde la tribuna Se falta la chaqueta preparándose la colombiana 8.24, como dice Brad Mantiene entonces el 21.25 de la primera línea Para la Argentina En el octavo lugar Jasmine Alvarez, Colombia Va a ir a la segunda línea Jasmine en el número 5 En el top 5 En la primera línea Me gustaría tener más preguntas Tiene un poco más de puntos Tiene un poco de la línea Tiene un poco de un poco de ruido Tiene un poco de ruido Y aquí vamos a ir a la segunda línea ¡Suscríbete al canal! 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 per lo que hace ya hacer que yo me voy a evitar que yo no lo fully, que yo voy un momento para el final de julio la noche como tal. Pero Lesson, 딱. Y. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Se prepara, fuerte para la colombiana, se prepara, la vemos ahí tomando carrera, busca velocidad, oh, nice, that was a huge front smash there, on that flat down bar, ya la front switch en esa baranda, buena velocidad, bien completado, vemos el triple, colombiana, darle barandra, el final de arriba va con el frente de la espalda en la frente, Bryan Smith vamos a ver qué hay haciendo para el alberc, bien, ahora entre la número uno, fightingOO, durante el 3.71 alberc con el número uno 60.23 sumatriz 2, 3,750 el primer lugar para aceМ NOA para la camina, se prepara de los Estados Unidos, Paige Cainz, Mary James Adiós. Pero su completa puede llegar a ser tan ciego. Cuando la persona está preparándose la nueva competición va y sale al de la cacilco 15. Vamos a ver. There we go, Ayesa Palio. Getting a start. Can't even. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, looks like she's trying to ship it out At Musa Dama Habayusa will stay in second That will be a no score And that will wrap up Two single trick attempts And there is five total Three more to go Where were children fans at? What was her? What was her? What was it? Minimum is just the dollar Let's hear it for Valentina Patera Vamos a atrasar entonces, este tercer intento, preparamos que pueda atrasar las dos tribunas, completa, muy bien ese club. 45 minutos de dios, entra en el número 5. Se viene Pamela Rosa de Brasil. Aquí vamos, Pamela Rosa, up next, regular foot rider from Brazil. A la vez, que viene a la presidencia de la plaza. La presidencia de la presidencia de la plaza. Como viene el balaje, en su suerte, el estado de la plaza de la plaza, la plaza de Brasil. Y ahora sí, todavía más hinchada. Ha venido un poco de vida con ese tipo y se refiere. Pero es difícil de ahí. Es igual de... Y en el backside, si no lo ves, es muy difícil mover esos truques, el frontside es diferente el backside es más difícil de llegar a esos dos truques Exacto, viene del backside, viene de la espalda al obstáculo no lo puede ver, es más complicado que entrar de backside sin ver tiene que mirar para atrás, y viene de la espalda 60.73, se puede llegar a la número 4 60.63 Salta al cuarto lugar, 133.90 Puerto Rico, dame la rosa, viene Vianes Morales Vianes Morales, Puerto Rico, here we go Puerto Rico, se preparará la corte llena, arranca Oh, back one down on the crease, there almost gets it Let's hear it for Morales Vianes Morales, intentado un parque de 180 Riding well, still have to stay, so stay in that top five right now Secondo punto, tenemos la espalda, ahora empieza ya que hay un truques Dos truques de espalda, ahora se prepara la piqueta de gusano de Peruguaia We are in third single trick section right now Next up, Julieta comes out Ahí viene, vamos a ver la oportunidad para Peruguaia Oh, one double flip on that here And now give it away He scored some points right there, still in that map But I'll follow up to stay in that third spot I suppose the position of she can hold on Cero puntos renovados Si no aterriza, no suma Tiene ya un 41.18, 56, 47, los dos primeros tricks Ahora se viene Samantha Securs La competidora de Canadá Vamos a ver, se prepara la canadiense Tiene la capacidad, mucha velocidad Intenta nuevamente, pero no, he's just trying to, like, see, 50-50, get out Yeah, but you're trying to, and that's a hard thing to do First of all, you're not stable, you trust the slashing around Intenta nuevamente, entonces ese 50-50, saliendo con un flip, no completa, es un truco, truco super técnico Yeah, you have to land that 50-50 solid to be able to get the flip out of that thing So 63-2-6, she's not going to change, she'll stay in the number 8 spot Se viene la Argentina Tercer intento para el Dana Bertran Bertran, here we go And that's not going to count there for Bertran And that's her third attempt as well So she'll have two more tries To try and ump the ante to crack the top three Momento para la Colombiana ahora, y la vemos preparándose Camil Álvarez Look at this situation, Álvarez in the number 1 spot right now Con una sonrisa 164-12 She looks very nice She loves skateboarding, Bertran, for sure Vamos a ver Álvarez Oh, now locked into so close Put your hands together for Álvarez So close to getting that But look, hey, Bertran, she stays in the number 1 spot 164-12 She's going to have two more opportunities Yes Hold that spot This is important right now for Paige Hane, United States of America Drop in Arranca entonces Paige Hane, Estados Unidos 50-50 en el Rainbow Rail That was smart right there because you need a score That's very smart competitive competition on her Needing the score, check that in More 50-50 on the Rainbow Rail That's going to help her opportunity to move up Look at it again Claro, los últimos trucos no pudo aterrizarlos Tenía ceros, como dice Brad aquí Fue una jugada inteligente, estratégica Hacer un truco que comprende Y que le dé un puntaje Para en esas dos últimas oportunidades Si quizás poder empezar a arriesgada You use some Sometimes you have to scale down the trick You've got to figure out the way to go 42-18 She moves up into the top 5 And she'll have two more opportunities 42-18 Pasa al quinto lugar Todavía tiene dos oportunidades más Y ahora viene Raiza Leal La Brasilera Busca velocidad, se prepara Súper limpio Ahora la luchada Brasilera con la peseta Solicita Brasilera En el track de adelante Deslizando el borde Muy prerico, súper técnico Because that is a big hop-up So 144-71 If she can get more than 20 points here She can go to the number one spot Raiza Leal Con ese 76 Y le echada a la cibera que se cae Festeja 76.72 Para Raiza Leal De Arrasil Y ahora se prepara Para el cuarto intento La chilena So now Valentina Arriba Chile ¡Incompleta! No slide, shut out No slide, don't shut out To the counter How do you believe this is to go No, 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 no Yeah, you know Happy LL with the last three That's the skateboard now Basically Do it in, what? Rock, shut out Bones So 40-11 right there 120.55 She goes in the fifth place That's what you needed right there For Petra 40.11 Último score Para Valentina Y le dábamos contra Recién que viene Que es el skateboard No, que las propias Compitidoras que están en contra Ella festejan Cuando el truco Desaterrizada Yeah, so Wilson, he gave you 7-4 A 5-4 For the Spurs 10-3 36 For the Spurs Exacto Si está al 26.59 Wow Rosa Dropping balls There you go All right You look at her distance Just to get the podium She's only 11 back Look at how she locks in That is huge Ron Smith Don't do this business She's got to text somebody And tell them what she does Yeah My goodness It is amazing How this forward Red 1-3 can change She could go She could go to number 2 There Could she beat that 164 133.90 Just about 11 points Away from 3rd 30 Prox 30 points A second And Rosa To the number 2 spot Wow Wow 77.44 Entonces Panera Rosa Pasa a la segunda Posición Y ahora Se prepara Para Quartal Ejene Yanes Morales Ejene 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 Almost a perfect So We got two more Trying to get all in one Love that right there Someone down Let's go Set And it's not Get that You see that He had That's what he's going to do Is he Trabajando su puntaje Hacen front 66.80 Ya vamos ahí A mirar 31.89 She doesn't change the Innings 33.7 She's Don't run But I'm not sure To go 31.89 Recordamos Que para ir Al tercer lugar Estaba buscando 93 Casi Perfecta 62.06 She can Snag Third 62.06 Necesita Juliana González Acupemos ahora Dropping in She's trying to get that Back to the golf So let's go In the head Enhoja Y cero puntos Pero todavía tiene una chance más 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 Y ahí Y ese hombre Flip Acupemos ahora preparándose A Samantha Smith de Canadá Just a crack shot pile We're getting a four spot She's getting an 81 So We're not going to probably Get it on this one We've got two opportunities We can go It's a curve Oh She's trying to shove it out of that Cambio un poco Cuando estaba Entrando She's trying to shove it out Ahora Yeah She's trying to shove it Yeah She's good She's trying to shove it out On the last couple And that one She's trying to shove it out of it Tiene a Danna Bertrand De Argentina Su cuarto Intento Y ahí la vemos Brokeando Perfecto también Fuera Bueno Quilando En la Tres Esa vez Tres Y ahí Boat Tres 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 Y ahí Muy bien Te Y ahí Tres Chap Tres Tres En el número 7 56.84 Rueda número 5 para la de Argentina Momento ahora de Carmen Álvarez Su cuarto intento La Colombiana 898 ¿Puedo? Buen trabajo Vamos aquí Muy limpo, buena velocidad No 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 X Sí pero ella va a estar ahí en ese lugar de número 3. Leo número 1, Rosa número 2, Alvarez número 3, Page Hayne. Continúa en la tercera posición, el momento ahora de Page Hayne. Y Page Hayne. Sí, ese fue switch ahí para Page Hayne en ese lugar. Es switch lo que decíamos, ¿no? Ella es regular, pero ella está en la tercera posición. Y fue de resistir, ¿no? Con su pie contrario adelante. Exacto. Eso es la realidad de complejidad también y lo puede ser también un poco más las maniobras de switch. Esos tipos de maniobras de switch. You gotta wonder what's up to the blue. You're actually gonna like that. Anything you do the opposite of your stance, that could score you more points to doing on your regular stance. So Page Hayne really needed him right there and get in who she needed. It's a Page Hayne, 64, 65, and the first. That's a better position right now for Hayne. 64.65, pasa la tercera posición. Esa posición de Nueva. Hasta el momento para el estadounidense. Y ahora viene Raisa Llevar. La brasileña en su cuarto intento, su cuarto trip. Competitora de 15 años. La vemos gropeando y se prepara. ¡Fuerte el aplauso para la tercera brasileña! ¡Fuerte el aplauso para la tercera brasileña! ¡Fuerte el aplauso para la tercera! 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 y ahora llega el último intento y ahora está todo bien bien está conmigo de la valentina Necesita un 95.92 para el tercer lugar el tercer lugar Aplausos grande para Valentina Betlick de 22 años de Chile Que está representando la locanía Aquí en estos Juegos Panamericanos Es parte del debut del skateboarding En los Panamericanos, esto es histórico Para Valentina que con 22 años todavía tiene Mucha carrera por delante Histórico, por supuesto, así que en sexto lugar Y ahora vamos a empezar a estar muy ocupados Porque vamos a mirar a Pamela Rosa Que viene a la próxima, está en segundo lugar Es una medalla de oro Pero no está tan cerca Amaja Isa va a tener otra oportunidad Así que, Pamela Rosa Estás en segundo, ¿qué tenéis? Aquí vamos, Pamela Rosa ¡Oh! ¡One more time por Pamela Rosa Aquí en Brasil! Aplausos grande para Pamela Rosa De Brasil No hay que apresar ese truco Hasta el momento, en segundo lugar La Plata De Brasil, Rafael en segundo 2-11 2-11, that's a big score You've got to think A kick very well End up on that podium And stay in the podium position For Rosa So now we go to Morales Yannis Morales Yannis Morales buscando el 93.66 para ir a un cuarto lugar Morales 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 So Julieta Gonzales Comin' up next 74-29 for third She is in striking distance She needs to air She needs to air She needs to air You make some noise for her now Vamos arriba Julieta Gonzales De Uruguay Estamos en 74.29 Para el tercer lugar Vamos a ver ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Juliana Gonzales ¡Tremendo! ¡Mirante skateboarding Que tiene esta chica De Uruguay De 18 años Man, the Canadian now Ready to go Samantha Sikurs Samantha Sikurs de Canadá ¿Se prepara? Recordamos, estos son Los últimos intentos Se despiden Las medallas Vamos a buscar velocidad 31 We're putting it in the top five ¡Oh, Dios mío! 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 I like to spin out But 50-50 To a big spin out Where your body goes 180 The board goes 360 Not able to get it Let's hear it one more time For Samantha Sikurs Representing Canada ¡Dana Vertram! To the next Para la Argentina ¡Dana! But, I mean Mateo She needed 98 South 270 Getting into third ¡Oh, Dios mío! Buscando un 98.27 para el tercer lugar Y dio un par de veces Eso está, pero a la carrera Se prepara Aquí vamos No completa No completa La causa grande para Aldana Bertran Que intentó todo hasta el último momento Arreglando ahí En la baranda más grande En ese último tri Caminadores de Colombia Buscando un 72 Junto con el 25 Para ir al tercer lugar La hemos concentrado La baranda ahí Aldana Bertran Adriana se prepara ¡Wow! No, no, no 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 Solo No 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 In ...y end up with a silver in Jaiza Lio, and we call this the victory lap here. Jaiza Lio gonna take the goal. Our luck's preparing to go. Put your hands together for Jaiza. Oh my God. If you have any doubts, you erased it right there. If you have any doubts, ladies and gentlemen, you belong to your father of 15 years old, here we go to Jaiza Lio. Oh, so good. Thing of beauty. One more time for Jaiza Lio. She's gonna be your goal of my loss. What a day. Put your hands together for all the riders out here. A big applause for all the players. Tremendous level. The Skate Royale, here in this Fuego Panamerican Sardiado 2023. This is the first time we tried to do this story. It's the first time the Skate Royale is here in the Fuego Panamerican Sardiado. And that's what it's happening. Cheers, ladies and gentlemen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.